El metro de la Ciudad de México transporta diariamente a 5.5 millones de personas, las cuales se encuentran en constante contacto, directo e indirecto, provocando un simple viaje de trabajo en una situación con diferentes niveles de riesgo en donde no siempre podemos salir bien librados. ¿A qué nos enfrentamos cuando viajamos en metro? Cada una de estas personas trae consigo un ecosistema en miniatura lleno de bacterias que terminan mezclándose en el aire o en cualquier sólido que tomamos. Un estudio identificó por lo menos 120 tipos de bacterias diferentes en la atmósfera baja del metro de la ciudad. Y aunque la mayoría no son dañinas para las personas, se encontraron otras como estafilococos o influenza A y B. Metasub es un consorcio especializado en analizar los biomas de los metros más grandes del mundo. Analizó los microorganismos que podemos encontrar en lugares como tubos o asientos y en la Ciudad de México se encontraron patógenos que también puede haber en algunos hospitales como pseudomonas, que si bien no son riesgosas para una persona normal, para un paciente con defensas bajas pueden ser de riesgo. Seis personas fueron detenidas. El robo pasajero se ha disparado. El año van 599 robos. Pero los microorganismos no son el único riesgo al que nos enfrentamos cuando viajamos en metro. El 2017 cerró cifras con 1.562 personas remitidas al Ministerio Público por robo. Y ven aumento. ¡Es mi celular, es mío! El modus operandi que se ha popularizado es formar una burbuja, como si los ladrones pastorearan a la gente. Ya tienen a la víctima identificada y después de empujarlo varias veces y negarle el paso, le quitan sus pertenencias y se retiran en la confusión. Viajar en el metro de la Ciudad de México es toda una aventura, en la que se recomienda estar atento en todo momento y lavarse las manos lo antes posible después de usarlo. ¡Gracias!